¡Hey, saludos! Soy Andrés Ojeda y el tema de hoy es cómo mejorar la experiencia de tus clientes. Primero que todo, pensemos en qué desean los comensales cuando entran a un restaurante o un bar. La atención, el servicio al cliente, el nivel de la comida, la calidad, el precio... Bueno, en realidad son muchos factores en el cual nos percatamos como comensales. Pero hoy hablaremos de tres pilares fundamentales para que ellos se sientan satisfechos. Primero, la velocidad en el servicio. Para esto hay que ser totalmente eficientes y organizados en la forma en que trabajamos. No hay cliente que no le guste la efectividad. Dos, estilo y etiqueta. Si implementas tu servicio un estilo que tenga un rendimiento pulido y refinado, créeme, esto nos va a dar un valor agregado. Ahora, ¿a qué cliente no le gusta la cortesía, el protocolo y el buen servicio al cliente? Tercero, tener el conocimiento de lo que vendes. Así en este punto influirás en que el cliente tome muy buenas decisiones. Y aparte de eso, aumentará las ventas de tu negocio por ser asertivo. Y bueno, déjanos saber qué piensas del tema de cómo mejorar la experiencia de un cliente. Síguenos en las redes sociales y hasta la próxima.